Vamos a trabajar con nuestras caderas. Las caderas siempre están ahí como medias trabaditas, así que vamos a hacer una rutina cortita, pero efectiva para las caderas. Muy bien. Vamos a empezar sentados. Para trabajar con las caderas, lo que les recomiendo siempre es que usen algún almohadón. Yo me pongo este almohadón. ¿Por qué? Porque la mayoría no tenemos una apertura de cadera realmente buena. Entonces, un poquito de altura para poder sentarnos. Cruzamos las piernas, manos en las rodillas. Vamos a cerrar un poquito los ojos. Como siempre, nos tomamos un momentito para entrar. Inhalando y exhalando por nariz de manera suave y profunda. Tómense al menos unas tres respiraciones profundas para entrar ahí en contacto con el cuerpo. Y como les dije, vamos a enfocarnos ahí en nuestras caderas. Entonces, vamos a dejar las manos en las rodillas y vamos a comenzar a dibujar círculos. Vamos a avanzar con el torso y vamos a retroceder hundiendo bien el ombligo y el pecho. Empiecen a observar realmente ese movimiento que se genera ahí en la base de la columna y empiecen a percibir cómo están las caderas. A veces, cuando hay mucha rigidez, el movimiento puede ser muy chiquito. Voy a hacer movimientos lentos y voy a ir buscando activar esa zona de la cadera. Cambiamos el sentido de los círculos. Tratando de inhalar cuando pasamos por delante y de exhalar cuando pasan por detrás. Acuérdense que la respiración es clave para empezar a aflojar la musculatura. Entonces, tómense el tiempo para que esto suceda. Nos vamos a detener en el centro. Vamos a elevar los brazos para alargar bien la columna. Estírense un poquito, despérecense. Y aflojamos suavemente. Vamos a juntar las plantas de los pies. Acá lo mismo. Pueden mantener el almohadón o pueden retirarlo según lo que les resulte más cómodo. Y vamos a empezar a mover suavemente las piernas hacia arriba y hacia abajo, aflojando esas caderas. Permitan realmente que se afloje y que se suelte en cada exhalación profunda. Esta rutina la pueden hacer, por ejemplo, a la mañana. Apenas se levantan. Las caderas están muy rígidas en la mañana. Vamos a separar las piernas, buscando una buena apertura de las piernas, apoyando los isquiones. Y acá, dos opciones. Nos podemos quedar ahí quietitos. Inclusive, para algunas personas, ya estar acá es muy complejo. Entonces, pueden colocar las manos detrás de la espalda y hacer como un tutor con las manos atrás para sostener las caderas bien abiertas. Si soy un poco más flexible, puedo empezar a avanzar buscando realmente abrir esas caderas. Y ahí, suavecito, vamos a hacer pequeños pulsos hacia abajo, inhalando y exhalando profundamente. Vamos a caminar con las manos hacia la pierna derecha. Lo mismo acá. Quizás no puedo bajar mucho porque el cuerpo no me lo permite. No pasa nada. Me quedo en los 90 grados y voy enfrentando a la pierna derecha. Si puedo bajar, voy a alargar la columna todo lo que pueda y buscar los hombros lejos de las orejas. Lo mismo acá. Muy suavecito, pequeños pulsos hacia abajo, aflojando las caderas. Fíjense que el otro pie no se le cierre. Mantengan la pierna abierta. Caminamos por el piso al centro. Si estoy más arriba, no pasa nada. Voy a estar en mi altura, sintiendo el trabajo de las caderas. Acá fíjense que no sea de la cintura, la flexión. Busco abrir el pecho y llevar los hombros atrás. Caminamos con las manos hacia la otra pierna. Alarguen la columna. Lo otro que puede pasar acá es que los hombros se vengan a las orejas. Hombros atrás, pecho adelante y suavemente buscamos bajar. Respire. Observen como cada exhalación va aflojando un poquito más. Volvemos al centro y nos estiramos por última vez todo lo que el cuerpo les permita. Continúen respirando y llevando ese aire hacia sus caderas. Sostengan ahí un poquito más. Y volvemos despacito. Van a traer el talón derecho hacia el suelo pélvico y el talón izquierdo lo van a llevar hacia los glúteos. Buscamos más o menos una línea entre las rodillas para aflojar ahí esas caderas. Elevamos brazos inhalando. estírense y al exhalar la mano izquierda va a ir al muslo derecho. Mano derecha detrás de los glúteos. Fíjense acá poder aflojar la zona de la ingle. Respiren ahí. La mirada está sobre el hombro derecho. Fíjense de no estar sacando la cola hacia atrás. Pelvis adelante, ombligo adentro. Respiramos un poquito ahí. Volvemos al centro. Cambiamos la posición de las piernas. Talón izquierdo adelante, derecho atrás. Primero alarguen la columna todo lo que puedan hacia arriba y luego torsionamos hacia el otro lado. Ombligo adentro. Respiren. Acá cuesta respirar. Es normal. El diafragma está completamente bloqueado. Entonces, lleven la respiración hacia donde están las costillas. Hay que hacer un poquito de esfuerzo. Última vez. Aflojamos al centro y vamos a hacer una postura más. Se van a ir al fondo de la colchoneta si tienen, si están en el piso. Busquen el piso. Juntamos los dedos gordos de los pies y separamos bien las rodillas. Ahora, vamos a buscar bajar, pero tengan la precaución de que los glúteos no se separen de los talones. Avancen con las manos y buscamos llevar el pecho hacia el piso. estírense. Terminamos de relajar esas caderas. Separen bien las rodillas y con las manos en el piso empujen hacia atrás para que los glúteos se acerquen a los talones. nos tomamos un par de exhalaciones profundas y volvemos despacito acá despacito para juntar sus rodillas juntamos rodillas cerramos los ojos un poquito observen cómo están esas caderas inhalamos profundo por nariz retenemos el aire con pulmones llenos y exhalamos por boca una vez más inhalo retengo el aire exhalo como siempre aprovechamos el momento para agradecer para arrancar la mañana siempre conectados con la gratitud lo que quieran agradecer está bien pero hagamos el hábito cada día de agradecer por lo que quieran por lo que sientan yo les agradezco a ustedes como siempre por estar acá por estar al otro lado espero que las caderas les queden bien y